He intentado explicar al corazón que tiene que aprender a vivir sin ti Quisiera ya no buscarte, pero es inútil A veces me desespero y te llamo cuando ya no puedo más Cuando no se apodera de mi calma Te digo que ya me va a saludar Aunque por dentro se me parte el alma Te busco cuando ya no sé qué hacer Y digo que ya estoy de maravilla Aunque presiento que tú sabes bien Que todavía no sales de mi vida Se podría decir que estoy bien Se podría decir que ya aprendí a vivir sin ti Que ya no dueles, que ya no extraño, que ya ni siento tu mirar Que ya no tomo como antes Y hasta olvidé como llorar Se podría decir que estoy bien Que por las noches ya no le habla Dios de ti Ya no le cuento, ya no le pido Que algún día te haga regresar Me desvelo y me da frío Si alguien te llega a mencionar Se podría decir que estoy bien Se podría decir que ya aprendí a vivir sin ti Que ya no dueles, que ya no dueles, que ya no extraño, que ya ni siento tu mirar Que ya no tomo como antes Que ya no tomo como antes Y hasta olvidé como llorar Se podría decir que estoy bien Que por las noches ya no le habla Dios de ti Ya no le cuento, ya no le pido Que algún día te haga regresar Me desvelo y me da frío Si alguien te llega a mencionar Se podría decir que estoy bien Hasta que entiendo Que ya no somos, que ya no estás Que ya no hay marcha atrás